¡Suscríbete al canal! Deck Building que llegará a lo largo de 2023 No hay fechas todavía Vamos a probarlo, se ve bastante bien, promete Saldrá en español, ¿vale? Pero bueno, esta primera versión está todavía en inglés No hay selección de idioma Pero bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Se ve bastante bien Creo que se juegan las mecánicas con dados Lo cual me gusta, ¿vale? Es una mecánica que me está molando un montón Entonces son los personajes, me parece A ver, Celarius Sí, vamos a jugar con Mooney La discípula astral A ver Profesión académico Astronium Noctuan Grimor Planeta Noctua Vale, este es un lore Qué linda, ¿no? Es como un... Es un pájaro, un búho No sé muy bien qué es Jugar con Mooney A ver, ¿qué tal? Se ve lindo, ¿no? What am I supposed to do? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué pasa? Espera Eres un centinela ¿Cómo me estás hablando? Vale, es una larga historia Bueno, el lore Ya sabéis Grimorios Vale, uno de los seis oráculos Es una larga historia Vale, puedes salvarla Aquí viene Es muy bonito el arte del juego, ¿no? Parece como dibujado a mano Tenemos que purificarle Vale Fase de robo Hostia Turno al jugador Vale, esa es tu mano de dados Tienes que utilizar esos dados Para purificar a tus enemigos Y volverlos a la normalidad El enemigo también tiene un dado Pero ellos Ellos tiran el mismo dado cada turno Pues yo estoy grabando ¿Tengo audio? ¿Sí, no? Después de que juegues todas tus acciones El enemigo activará la acción Que haya sacado Hay acciones principales Como purificar y corromper La purificación decrece O disminuye, mejor dicho La corrupción Lo que significa que Dañará a los enemigos Y me curará a mí Y la corrupción es lo opuesto Incrementa la corrupción Lo que significa que curará al enemigo Y te dañará a ti Debes utilizar los dados de corrupción En tu mano Antes de terminar el turno ¿Cómo es esto? Los dados que debes usar Tienen un resalto ¿Resalto? ¿Se dice? Rojo Esta es la corrupción del enemigo El medidor de corrupción Vale, empieza a tope Y tienes que purificarle Para ganar la batalla Además tenemos un medidor de corrupción Empieza cargado del todo Pero si tu medidor de corrupción Se llena del todo con corrupción Perderás un corazón Si pierdes todos tus corazones Te volverás corrupto Y perderás la partida Intenta purificarle Ok Vale, entonces ¿Cómo lo hago? Hace 3 de purificación A cualquier objetivo Esto me cura a mí Y esto le daña a él, ¿no? Y esto le cura a él Pero me daña a mí Entonces Tengo que utilizarlos Tienes que utilizar Todas tus acciones negativas ¿Vale? Dos a mí Vale, puedo permitirme Bajar cierto medidor, ¿no? Mmm ¿Esto qué es? Corrupción en área Hace una corrupción A todos los objetivos Ah Purifica Vale, a ver ¿Por qué no puedo? Ahora sí ¿Por qué se no podía utilizarle? Ey Oh no, muy tarde Se está resistiendo a la purificación Se hace más fuerte Todos los enemigos Tienen un Vale, un medidor Que se Sobrecarga, ¿no? Cuando se corrompen Se curarán Pero también Incrementa su sobrecorrupción Una vez esté lleno El medidor de sobrecorrupción Activará una acción Inmediatamente unida a él ¿No? 3 de daño Hostia, es complicado esto Vale, parece que tienes que utilizar Todo tu astranium Tu poder de astranium Para purificarle Como uno de los 6 oráculos No sé qué Tu poder Tienes el poder De usar la corrupción A tu favor Dice Unido al medidor de corrupción Hay virtudes A medida que tu corrupción Incrementa Y que se convierte en virtud Creo La virtud Vale Se volverá activa Y disponible de usar Puedes utilizar esta virtud Múltiples veces cada turno Esta virtud es diferente Puedes utilizarla una sola vez por turno Esta Vale Solo tengo dos cosas que enseñarte Acerca a los dados Puedes hacer right click En cualquier dado Para ver todas sus caras Y hacer re-roll Ah Puedo hacer re-roll En los míos Y en los del enemigo Ahora por favor Purifica a mi querido amigo Y volverlo a la normalidad Oráculo Eres nuestra única esperanza Hostia Que raro Vale Esto es daño a todos Esto hace 4 corrupción En enemigo Pero como los uso Ah Mira que baje ¿No? Ahora por utilizar esto Has re-roll A dos dados Vale 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 Robas un dado Contra purificación al enemigo ¿Esto qué era? Conviertes un dado De tu mano Este turno Ah vale Conviertes un dado Corrupto A un dado De purificación ¿Por qué no puedo utilizar Esto en él? Ah Esto es en mi mismo Self Porque tiene como Es distinto Este si que es en el enemigo Y ahora no puedo utilizarlo ¿No? Ah si Overcorrupted 3 de daño O sea Yo ahora puedo Puedo Errear Este Y este Por ejemplo 1 y 2 4 3 Esto es en mi mismo Ah no Estás a los dos Esto le cura a él Me hace daño a mí Overcorrupted 3 Ok Robo uno ¿Cómo lo uso? Robo uno Esto es en mi mismo Esto es una vez por turno ¿Verdad? Si hago así No puedo volver a usar Vale 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 Ostias Es complicadillo Hay que jugar con cabeza Y lento Oh Maastria Tenía muchísimo miedo Pero lo has hecho Se ha vuelto Ha vuelto a la normalidad Oh querida Me he vuelto a corromper Y si actualmente No necesito tu ayuda O sea O sea que puede purificarse A sí mismo En cualquier momento ¿Cómo? Estabas condenado Estabas condenado A convertirte en una de esas cosas Para siempre Estás exagerando Dice ¿Cuántas veces me he corrompido? He perdido la cuenta Pero aquí estoy No le hagas caso ¿No? Solo es un viejo Gascarrabia Lo que sea Mira Incluso que pueda Purificarme a mí mismo Vale Me ha salvado Muchas gracias Vale Mucho texto Muchas gracias Muchas gracias De nada A ver Ah Iba a decir Habrá alguna progresión A los Lady Spire ¿Estos son bosses? Boss battle The final challenge Vale Black hole Ganas una bendición De hoyo negro Un efecto muy poderoso Pasivo Vale Withdraw back Star telescope Esto es una bendición De la estrella Un efecto pasivo Con poco poder Pues prefiero este ¿No? Lo de drawback ¿Qué significa? A ver esto Escoge una bendición Qué bonito es el juego Tío Vale Máscara del soñador O algo así Robas un dado adicional Cada turno Al principio de cada batalla Obtienes 4 de East Ah vale Son reliquias Poderosas Pero con efectos negativos Dice Tus siguientes dados Que robes Con purificación O corrupción Sus acciones Se volverán aleatorias Una vez que conviertas Robas un dado de riesgo Un dado de riesgo Convierte el dado De cualquier tipo de corrupción En el mismo tipo De purificación Esto es bueno ¿No? Recibes un manipular En cualquier lado vacío De tu medidor De tu medidor de corrupción A partir de ahora Solo tendrás un corazón Hostias Una vez Cada vez que conviertas Robas un dado de riesgo Vale ¿Pero qué son los dados de riesgo? Tío ¿Qué es un dado de riesgo? Vamos a llevarnos esto Ok ¿Esto qué es? Escoge hasta dos dados A ver Ah mira Dado de riesgo Hostias Muy tocho este dado ¿No? Mierda Eso es un dado de riesgo Vale Safe Balanceado Un poquito El balanceado Es uno u otro Esto es un dado Un dado bueno ¿No? Safe Esto hace enhance Dice Incrementa el valor De la purificación Entre 1 y 6 ¿Puede ser? Voy a darme este Hay que coger dos Risky Pierdes un corazón Dios No me gusta esto Tío Va a llevar otro safe Un desafío normal Vale Dice 50 shards Y un cofre Una espina Vale Cada vez que yo le purifique Recibo yo uno de daño ¿No? Ok Vale Esto es un 2 y 2 ¿Qué es esto? Ah A él Vale Dos a él Y dos a mí Hostia Ese dado es bueno ¿No? Si utilizo esto Me voy a hacer daño A mí mismo Hostias Vale Aplicase un escudo De luz Ah Vale Espera un momento Aplicase un escudo De luz En cualquier objetivo Purificase Vale El mismo objetivo Pues a mí mismo ¿No? Espera Te puedo hacer esto Que si me hago esto Me quito corazones O puedo Ahora sí Ahora sí Esto supongo que evita el daño ¿No? Ah Evita uno de daño ¿Qué es esto? 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 Ah Me equivoqué Vale Es aquí Hostia Me ha reventado Me va a quitar un corazón Hermano Esto es muy complicado ¿Se utilizó esto? Le hago daño Pero me va a devolver daño ¿No puedo hacer nada? ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? Vale He perdido He perdido un corazón Es muy difícil Tío Hostias Pero no hay dados De defensa Tío Aparte del escudo ese Vale Todo bueno ¿No? Vale Joder Qué linda ¿No? La medusa Vale ¿Y el corazón Lo perderé? ¿Para siempre? Que cojo un dado Hostia Uno Risky 20 de daño O perder Hostias Está guapo El dado Risky Uno balanceado No es malo el balanceado ¿Eh? Save Es un pocho Hostia 20 de daño Te cargarías A un boss Prácticamente Pero claro Son 4 corazones Uff Te puedes matar Con esto Te puedes matar Hostias ¿Y esto? Me da un dado De no sé qué Vale Al usar este dado Que tiene bastante ataque Te mete un dado Wound Hex Die Que tiene un valor Muy alto De corrupción Un Risky No Ok Escojo entre 2 dados Risky 2 dados Save O me llevo Los fragmentos esos Y ya está Para adelante 30 Y tiene un boost Siempre robo un segundo dado Que justo ¿No? ¿Puedo mejorar este? No Toma 6 Bobo Ok Sí He perdido el corazón Para siempre ¿Cómo lo recuperaré? Hay que jugar mucho con esto Convierto un dado No sé qué Vale Me va a quitar 5 Joder Me quito un corazón Otra vez Recasear esto A ver Qué mala suerte Tío Quería bajarle los valores ¿Sabes? Vale Otro corazón perdido Dios Qué difícil Porque es que Esto no puedo utilizarlo A mí mismo ¿Sabes? Si pudiese curarme Me con 4 Qué malos dados ¿No? Roba 1 Joder Qué mala suerte Qué es esto Tío Vale 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 Bien Esto me sirve mejor Si pudiera bajar aquí Me va a hacer 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale Vale Estoy bien Nos hemos ganado ya ¿No? ¿Esto qué es? Vale O sea Lo de los corazones Es jodido Dado save Risky Balance Son malos ¿No? Los dados Balance Pues los Risky Son muy tochos Haces 3 de daño Purificación Pero ganas 4 muertes Incrementa la corrupción Del dado En X cantidad Son muy malos Los dados Risky No quiero nada Tío ¿Es un combate doble? No Batalla dura Un desafío muy complicado Hasta dos dados Tienda de forjado ¿Y esto? Tienda de centinela Adquieres nuevos centinelas O mejoras los que ya tienes No sé cuál ir Al forjado Vale Puedo no llevarme nada ¿No? Este dado save Es una mierda Balanceado Esto es bueno ¿No? Aplica 4 escudos De luz Y añade un wound Joder Inside Más 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 No me gustan Los dados Que me están ofreciendo Estos son buenos Este es bueno 5-5 Hostias Este es buenísimo ¿No? 1-2-1 5-5-4 Risky Hostias Este es buenísimo También Esto es muy bueno ¿Verdad? 2-1-1-1 Este es bueno Un dado risky Bueno A ver la forjado Esta El oréculo Está aquí Vale ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo curar? Duplicar Destruir Barajar ¿Qué es esto? Descartas un dado De tu mano Haces este daño Un enemigo al azar Esto es bueno ¿Qué estoy haciendo? Estos son mis dados ¿No? Ha convierto Uh Vale Convierto Un Algo negativo En algo bueno Por ejemplo Por ejemplo Aquí ¿No? Vale No entiendo Y podría duplicar Uno del Vale Ah no No tengo más Destruir ¿Puedo destruir un dado? Este por ejemplo Que guay La tienda está muy bien Lo único que no puedo curarme No sé cómo curarme Un combate normal Hostia Dos enemigos Bloquea cinco Purificaciones Hasta el final del turno Cero de daño Esto aplica Mantén de sombras Que evita que le pegue ¿No? Cuando es purificado Por otros Recibo una de corrupción Al final del turno Gano un doom Vale Entonces hay que matar A este rápido ¿No? Este pega de cuatro Este pega de tres ¿Cómo hago esto? Bloqueado Uno de daño Que basura ¿No? Vale Ahora gana agonía Que sube el daño Vale Esto es a contrarreloj ¿Eh? Diece daño Muerto 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 ¿Puedo quitarle eso o no? ¿Esto qué era? Renoler dos dados Y esto era convertir Podría convertir eso Vale Me he pegado de dos ¿No? Me he pegado de dos Joder Ahora va a pegar de tres Luego de cuatro De cinco ¡Mmm! ¡Uh! ¡Qué rico! Me he pegado de dos Vale No puedo bajar más de ahí ¿No? Perfect Subo el valor de esto a seis Vale Perfecto Tío Vale Hay que jugar despacito Pensando Cada movimiento Puedo pegarle de cuatro Y como me venga un dado de daño Le mato ¿No? Vale Tengo un daño aquí No hemos perdido el corazón ¡Bien! No quiero nada ¡Uh! Este me gusta El dado escudo está muy bien ¿Esto qué era? Destroy Destroy es un dado Vale Esto es nuevo Duplicas un dado Que no sea épico Un Star Blessing ¡Uh! Me gustaría el Star Blessing ese Un dado épico Vamos para acá Vale El dado Risky Este es buenísimo Vamos a duplicarlo Un dado épico ¿No? Convierte un dado de tu mano Ok Esto es bueno Activa todas tus virtudes Y no el efecto Vale Lo de las virtudes ¿Qué coño era? No me acuerdo Prefiero este En verdad Vale Se viene vos Aquí puedes rezar Por la ayuda de Astrea Recupera un corazón Y sacrifica un corazón Vale Puedes recuperar uno O sacrificar uno Ah Para ganar un Blessing Vamos a ganar un corazón Me está encantando este juego ¿Eh? Ay Hostias The Final Challenge 60 de vida ¿Esto qué es? Cada seis veces Que le purifiques ¿Qué es? A ver Por cada seis veces Que le hagas daño de purificación Al parásito santuario Inmediatamente activa sus dados O su dado ¿Esto qué es? Me hace tres a mí Y aplica minimizar en mí Vale ¿Esto se puede utilizar Una sola vez por batalla? ¿Puede ser? ¿O algo así? Uh Que rico esto Vale Nex purified deal By you Will reduce Vale Se reducirá en uno El siguiente Reneas un dado Mejora el valor de un dado ¿Algo bueno? Ocho, ¿no? Save Vale Supongo que son seis Ok Esto es que se puede utilizarlo más ¿Verdad? Le he quitado la mitad de la vida ya Dios Cuatro de daño Mamá Convierte dos dados Este turno Vale Roba Diez Dos bloqueados Jódete ¿Puedo mejorar El escudo? El valor máximo Qué maravilla Convierte dos dados De cualquier fuente Ok No me sirve esto, ¿no? ¿Si hago esto? ¿Si hago esto? Bloqueado, ¿no? Vale Dame un 10 Dejarte un dado de mi mano O gozarte de daño a un enemigo Me sirve muchísimo Toma pa' ti Esto me lo prefiero comer yo ¿Le puedo hacer relo la héroe o a mí? A mí ¿Algo bueno? Vale, un 3 Vale Me como un Doom Ah, no Todavía no Me comeré cuatro, tío Bueno Pero tengo suficiente vida para tanquear, ¿eh? Tengo suficiente vida para tanquear Vale Puedo robar un dado Hacerle cuatro de daño De hecho, ¿puedo ponerme un escudo? Ah, no 6, 3 Uy, casi le mato, ¿eh? Tengo un corazón Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gastado, me ha gustado un montón Me ha gustado bastante Me ha gustado mucho Chicos, esto es Astrea Six Sight Oracle A mí particularmente Me ha encantado, ¿vale? Creo que es un juego muy lindo Recuerda suscribirte Dejarte un like Y activar las notificaciones Si te ha gustado el vídeo La verdad que es algo que no cuesta absolutamente nada Y ayuda un montón Y espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 Gracias.